Su nombre es sinónimo de lucha libre, ha batallado en los mejores cuadridáteros del mundo, ha unificado títulos, se ha enfrentado a miles de obstáculos, de grano, de mil batallas, ha representado a todo un pueblo, él es el guerrero universal, Carlitos Colombo. Su experiencia en la lucha libre, ¿cómo ha sido en estos 42 años de carrera? Pues, yo considero muy buena, con sus momentos no tan buenos, pero en términos generales yo creo que ha sido una carrera muy buena y muy exitosa. Muy productiva, muy buena, todos los títulos que ha obtenido, toda su carrera general. Tiene alta y baja, pero yo creo que a las altas han sido mucho más que las altas. ¿A qué se deben esas altas y bajas? Bueno, a la dedicación, al entrenamiento, a la escuela que tuve, yo considero que tuve el mejor maestro de la lucha libre en Albarroga, como empecé a una edad bien temprano, pues, pude captar toda esa sabiduría que tenías, lo tiene, pues, está bien todo eso. ¿Era fanático usted de la lucha libre antes que debutara? Sí, sí, toda mi vida. ¿De quién era fanático? ¿A quién a usted le gustaba la lucha libre, como en esa profesión, cuando la lucha libre estaba todavía conversando? Sí, cuando llego yo a Nueva York, fue donde me fui de los 13 años. Es un gran luchador. Exacto, ahí había muchas estrellas. Y Antonio Roca, José Miguel Pérez, que eran dos de mis favoritos. Pero había luchador que me gustaba mucho yo estilo, Led Bustin. Led Bustin. Sí, yo creo que era el luchador de los más completos que había para esa época. Bien, de mucha llave, mucha llave, aéreo, mucha fogosidad. Bravo, el luchador del Bravo. Sí, luchador completo, sí. ¿Quién luchaba en Nueva York? En Estados Unidos, pero hizo una temporada larga en el Estados Unidos. En aquella época cuando él luchaba en Nueva York, estamos hablando de la antigua WWF con la NW, apunta, ¿estámos que estábamos? La WWF, WWF, World Wide Wrestling Federation. Con Vince McMahon, ¿verdad? Con Vince McMahon, ¿verdad? Con Vince McMahon, ¿verdad? Fíjate de Vince, porque el correlador de hoy, todavía no estaba aquí trabajando para eso. Y era fanático de los territorios también. ¿Usted, como persona, le gustaban los territorios? Sí, porque eso era lo que había y eran buenos. Yo me gustaría que existieran ahora porque estos muchachos jóvenes tendrían que el taller para pulirse y desarrollarse y llegar más ligero a este año. ¿Qué nos hizo, le hubiese gustado hacer en la Lucha Libre? De lo que, de lo que, todo lo que usted ha hecho, que sabemos que ha sido de todo, ¿qué le hubiese gustado hacer, trabajar, más? Me hubiese gustado vivir esta época, estar luchando, tener 25, 30 años ahora, porque el deporte ha evolucionado tanto, y ahora es que el dinero es grande, ahora es que se puede ganar el dinero. Ahora sí, en aquel tiempo, pues se ganaba bien, pero no se compara con ahora. Como todos los deportes, el béisbol, el barrocento no pagaba en aquel entonces lo que paga el dinero. De hecho, hablando de ese dinero, 1966, el subebo, le pagaron 15 dólares por subebo. Ahora, yo muy orgulloso, 15 dólares, lo recuerdo con mucho orgullo. ¿Contra todo? Pobo, por decirlo. Pobo, es así. Era un buen amigo, así, bajista, bonito. En Massachusetts, tengo entendido. Sí, experiencia en Massachusetts. ¿Qué nos puede contarles esa experiencia? Es una experiencia tremenda, porque yo he llevado luchando desde amateur y en los clubes en Nueva York por tres años, pero no es lo mismo subirlo en todo el arte de lo profesional que subirlo en todo el arte de un club o un core club en la ciudad de Nueva York. Experiencia totalmente diferente y una cosa grande. Pero tengo todavía que a dos minudas que me subiese así de aquí. De hecho, aparte de eso, ¿usted trabajaba en un gimnasio? No, yo no trabajaba. Lo que pasa es que cuando no tenía para pagar la cuota, pues yo le ayudaba el duelo. ¿Y ahí su interés por la lucha libre? Porque vivía a los muchachos entrenando. Exacto. Allí iban los profesionales también. Allí iba el Kielo Kowalski. Allí iban los hermanos todos. Los compañeros que iban, todas esas megaestrellas que estaban en la WWW, que pues iban allí a Salteza. Y yo logré participar de muchas veces. Cuando la Votó profesionalmente en el 66, se mueve a distintos territorios. ¿Cuál es? Pues yo estuve en Canadá, porque fue donde más tiempo hace pase. Estos territorios de allí. ¿Ya? La provincia de Quebec y en Calgary, la provincia de Alberta. Aparte de eso, pues estuvo en el estado de Oregon. Luché en Texas con la de California. Para el papá de los demás hombres, que fue el Dorentón. Padre. Luché en Kansas City. Luché en Boston, que fue donde me debuté. Luché en Ohio. También. Luché en las rodillas. Y luché. Y luché. ¿Recuerda de varios luchadores que en esa época, usted estaba comenzando, le dieron una batalla? ¿Algunos nombres que pueda mencionar para vos? Pues te voy a mencionar los nombres, pues te va a coger todo este programa. ¿Algunos? Algunos que no voy a mencionar, que le fue fuerte. Pero había uno en Kansas City que se llamaba Hope Ground, pues. Y como, con mi inexperiencia, pues, se me hacía siempre difícil desinfluir su estilo y nunca pude, pues, no pude ganarle más. ¿Usted conoce a una persona que hasta hoy en día es su socio en la empresa World Wrestling Council, o Capital Expert Promotion, que ya es por la pista de Yodica? ¿Cómo llega ese unión entre ustedes? Pues yo he estado en Canadá luchando, en la ciudad de Caguen, específicamente. Y él estaba allí, este, luchando. Estaba comenzando la lucha libre. Y a él le gustaba mi estilo de lucha, entonces, pues, se me acercó y me pidió que le ayudara. Entonces, en los fines de semana, pues, no lo pasaba con la familia de él, íbamos a cenar, compartiendo en familia. Y entonces, así fuimos haciendo una ruta. ¿Usted trabajaba con Stuart? ¿En Canadá? Stuart, sí. Stampede Wrestling. Stampede Wrestling. Exacto. Porque ahí salieron muchos luchadores, como sus hijos también, que estuvieron ahí, en Stampede Wrestling, que, de hecho, estuvieron aquí, en Puerto Rico, también, Bret Hart, con su hermano, en Suecia, también, los ambos estuvieron aquí, para el 78, 79. Bret Hart lo menciona, varias veces, de la noche. De hecho, en una de las entrevistas que dijo, que si querían aprender lucha libre, tenían que ir donde ambos jugaron. Porque ya reciente, el Dungeon de Stuart, que se fue en la escuela con muchos jugadores. Mucha de las magas estrellas de hoy en día, pues, no está, no está, no está, no está, no está. Cuando usted ve por qué funda la Capital Sport Pro 8 en aquella época. La lucha libre aquí, para ese entonces, era por temporada. Se luchaban unos meses, y eran unos meses que no había baloncesto ni pelotas. Porque en eso, pues, era bueno también porque no competían. Entonces, la gente no tenía muchas alternativas. Entonces, cuando habría la temporada de lucha libre, pues, no tenían otra competencia. Nosotros llegamos, no había ninguna empresa en ese entonces. Estamos hablando de 1973. Exactamente, en ese año, inscribimos la empresa. El Capital Sport Pro 8 en aquella época. ¿Quiénes fueron los primeros en ser reticulados en el Capital Sport? Oye, traemos una grupa desde allá, de la mayoría de canadiense, Gil Hague, de nuestro luchador fruto. Bueno, los hermanos que estuvieron y luchan más bien. Es una de las parejas que hoy en día, yo digo que fue la mayor pareja que pasó por este país. Muy muy bien. Y también estuvo en esa época uno de los que se convertiría en los más grandes enemigos de los primeros. Huracán Castillo, Padre. Huracán Castillo. Si, ya se hubiera de los locales. Pero, de aquí, estaba Huracán Castillo, Black George. En talla de Valdez. José Miguel Pérez, tu padre. En talla de Valdez. Para la historians de cómo va a acabar. Maravilla. En el hospital, es cambio. ¿Qué nos cuenta el Huracán Castillo Padre? ¿Qué funciona el Cristo no puede decir? Ese es el primer gran feudo que tuvo De Cuba, que ocurra con el México. por acá me han luchado muy bueno él no era un super heavyweight pero empezamos a ir muy... ¿cómo se llama? un estilo de lucha muy heavyweight especial empezaba en modos hasta 15 libras y estaba muy con la copa en todo y de sangre caliente y un rudazo de 7 suelas y en esa época ya se empieza a formar lo que se conoce todavía como el ejército de la justicia exactamente un poco después de eso empezamos a formar los compadres de libera el seguidor los padres los fútbol de hallada los amigos padres ¿qué nos puede contar de un momento que para mucha gente y para mí personalmente es histórico cuando usted gana el campeonato de américa en pareja? si ese fue un momento tremendo porque no fui campeón de altamérica en pareja pero ya en Canadá junto a un luchador que se llama Gino Caruso que fue uno de los que llegó aquí también cuando volvamos a la empresa en el campeonato de automotions ese fue el campeonato de mareja en el año 10 nada más y nada más que los invaders usted lo menciona en estos momentos invader número 1 y invader número 2 esas adquisiciones para Gino Caruso en este momento estamos hablando de 76 o 27 usted no puede contar usted no puede terminar usted no puede terminar bueno fue primero fue el número 1 yo viajé a Nueva York y lo conocí estoy luchando allá y luchaba con Moisés González y era un luchador que tenía potencial o sea nos traímos a Puerto Rico y tuvo acceso fue el de eso pues lo mismo a Roberto Sordo el de ese número 2 y como fueron combinaciones buenas pues seguimos añadiendo en Twitter y todos fueron exitosos 3 4 pero la combinación que los se le han tratado era el número 1 y el player número 2 que eran los primeros del número 4 sí pero después cuando formaron el 1 también fueron buenos también fueron igual de exitosos entonces como tal usted continúa batallando contra Oxlater que llegaron en ese momento también estaba abajo la figura de Butcher Roger Kirby Dick Steinberg que fue uno de los rudos que no se menciona mucho pero fue uno de los más de la cabeza que dio a ti en esta lucha porque era muy bueno era muy bueno mi luchador que a pesar de ese rudo era muy técnico que se siente el ritmo la gente tenía muchos ritmos sabía lo que estaba haciendo y el acróbata tiene que crecerse sí a ver hubo luchas de lucha de 60 minutos 90 minutos y terminamos que tarde porque lucharon de arriba se las traían otra super leyenda que es el enemigo acérmico de altura de lucha que en Canadá ustedes se encontraban también exactamente ustedes hicieron una tremenda campaña pero como tal altura de Butcher llega porque se acordaba de usted exactamente se acordaba o sea se enteró que estaba luchando en Puerto Rico creo que llegó sí cómo comenzó cómo por qué se dio ese caliente en la altura de usted que eran parecen dos polos o puerto bueno porque en ese momento pues en Canadá pues ahí era rudos y yo estaba subiendo como la espuma entonces ahí ahí comenzó la victoria para ese tiempo el que tenga el título de la W2 es decir campeonato mundial ¿lo era él? ¿a tú la lucha? él lo tuvo en varias ocasiones varias ocasiones además si usted se lo gana se lo gané él le reganó otra vez como 5 o 6 veces porque estaba hablando de más de 20 años de batalla pero en la última ocasión lo tuvo usted y fue cuando luché contra tú la lucha que se lo quitó es correcto y ahí entonces viene Rick Freire que es el campeonato campeón de la W2 en ese momento que hicimos una lucha unificatoria y ahí es que nace el campeonato mundial ¿por qué se le dice que es una lucha unificatoria? para que los fanáticos salgan de la duda si realmente es unificado o no? porque los promotores en ese momento querían ser un campeón de campeones que era el Maxi eso se creó ese tipo los promotores como tal que ahí estaba era como un World of the Directors si, era de la misma NWA NWA que se nació de acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha y ese campeonato pues aunque era universal y reconocido mundialmente pero se defendía más en el área del Caribe y la TNWA de la W2 de la W2 como tal eso la lucha pero auspiciado por la NWA por la NWA que era lo más grande que había en cuanto a la necesidad de lucha lucha el promotor era Jim Crockett el último presidente el último presidente un señor padre lo malo que yo recuerdo era un señor mayor de San Luz el señor judío San Marino después fue Doris compadre Eric Graham y Valencia en todo y Bob Gairo fue el último y el último fue Jim Crockett con el motor del Caribe de Álvarez en ese año también empezó en el año 1983 comenzó el aniversario que fue como que te dice el primero grande organizado así como aniversario y la NWA en noviembre hace el Sparty exactamente y yo participé mucho contratura de lucha que no recuerdo